En esta oportunidad vamos a tener un material inédito de la dictadora Yanine Áñez que se preparaba para dar sus primeras conferencias de prensa cuando asumió el gobierno después de darle el golpe de estado al expresidente Evo Morales Yanine Áñez aquí todavía se encontraba sola Yanine Áñez todavía se encontraba sola acá se puede ver en este video como un policía le arregla la banda presidencial la verdad que a Yanine Áñez se le ve preocupada, sola no había nadie a su alrededor en ese momento pero esos eran los previos cuando Yanine Áñez se estaba autoproclamando como presidenta de Bolivia vamos a ver este material inédito para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones María Lurre ¿Cómo estás? Bien, igualmente He visto tu trabajo, está buenísimo Hay mucha relación Gracias Hola, ¿qué tal? Bien, a verte Igualmente Ahí estamos Buena encontrada Buena encontrada, ¿no? Buena encontrada Gracias Buena encontrada Buena encontrada «Buería enמש» goto ¿Cuánto de la pud Sin? Buena sentrada подготов известamos Altas Buena는 Buena� – buena threaten Buena guest Buena 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 Un pedo 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 Un pedo